¡Gracias! Hay que hacer esto, que va a ser el primer concierto en Buenos Aires y ciertamente también el primer concierto con música mía después de la noticia y nos pareció desde el principio muy interesante poder hacerlo en este espacio que está significado y que es tan importante para todos, o al menos lo es para mí y no es una propuesta de un adolescente estúpido, sino es una idea clara que tengo y que la tenemos muchos, de que una de las maneras más firmes y fehacientes de cambiar el mundo es el arte entonces voy a hacerlo desde ese lado porque es lo único que se hace hacer, no se hace otra cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!